Amor Cuando hay amor Hay mariposas escondidas Los colores brillan y ya no hace falta nada más Hay amor, cuando hay amor Ya no existen las mentiras No te importa lo que digan No hay pasado, ni hay dolor Hay amor Hacen falta los que quiero, las caricias, los que amo Pero sobran las palabras Cuando canta corazón Cuando hay amor Todo puedes alcanzar Lo difícil se hace simple Y lo más simple es especial Cuando hay amor Tu sonrisa es habitual Hay un algo en tu mirada Que no puedes ocultar Cuando hay amor No ves el suelo, ves el cielo Cada estrella el corazón te guiará La, 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 la Cuando hay amor Para que un papel firmado Testamentos arreglados La bondad es natural Y cuando hay amor Cuando hay amor No te importan los defectos Todo lo que no es perfecto Es bonito y sin igual Cuando hay amor, hacen falta los tequeros, las caricias, los te amo Pero sobran las palabras cuando canta el corazón Cuando hay amor, todo puedes alcanzar Lo difícil se hace simple y lo más simple es especial Cuando hay amor, tu sonrisa es habitual Hay un algo en tu mirada que no puedes ocultar Cuando hay amor, ves el suelo, ves el cielo Cada estrella y el corazón te guiarán Ahora ahí Namor 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 Cuando hay amor, todo puedes alcanzar Lo difícil se hace simple y lo más simple es especial Cuando hay amor, tu sonrisa es habitual Hay un algo en tu mirada que no puedes ocultar Cuando hay amor, ves el suelo, ves el cielo Cada estrella y el corazón te guiarán Te guiarán, te guiarán Cuando hay amor, cuando hay amor Cuando hay amor, cuando hay amor Cuando hay amor